Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Y hoy os traigo un arma que solo se habló de ella el día que salió Y ya después parece que ha desaparecido de la faz de la tierra Y estoy hablando de la nueva arma de Warzone La arma guerra 43 Que si que es cierto que tiene poco daño Pero lo compensa con buen alcance Buena cadencia, muchas balas y muy poco retroceso Yo en esta partida me saco el nepe con ella Y me hago más de 25 kills con el combo arma guerra 43 y Swiss Que os dejaré por aquí como siempre como las tenía configuradas Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste y... Let's go Tiro a V Para T2 Tengo más gente cerca del globo ¿Habatido uno? ¿Habatido uno? Aquí delante de mí Bueno, no me he pegado ni pazos Bueno, había uno Ah, mira, aquí hay un poquito de bala de verde No sé un momento que no está jugando esta gente, la verdad Con gusto yo, que tú llevas el sniper Están aquí, están aquí en verde Vale Pollo 3 Vamos a por ellos Encima de ti, encima de ti Está encima de ti, eh Se quiere ir ¿Se pusea? Está batido este ¿Qué tan malo? Pollo 1, pollo 2 Pollo 1, pollo 2 Porque solo no está la dada Este batido Mi perrito era por aquí Voy para el bonte, ¿no? Vámonos de aquí ¿Ahí? Me he pillado a Google Te pillo, te tiro a Wink Vale ¿Te has visto? Te has visto bandera, eh ¿Dónde? No sé Ah, aquí dentro Es allá arriba Arriba hay gente, eh Dos por detrás, eh, Wink Sí, pero la bandera la está haciendo aquí ¿Dónde? El pavo Me quedo yo aquí, en verde El pavo Esa es agua, ¿no? Esa es torre de agua, creo No, 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 no es torre de agua Es dolinas Vale ¿Dónde están, José? No veo nada, tío Ah, puta, con el sniper del fondo Sí, lo he visto Vamos a las tiendas más alejadas Nada, tío Hay otro, eh Hay otro más lejos, eh Sí, pero no sé dónde Bueno, es verdad Está esta, ¿no? Si tenemos que volver con los globetes Bueno, no, es nadie ¿Dónde está el otro? Más para arriba, más para arriba 100%, eh ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Detrás dos, José Se han revivido Han ido a revivir al que no he quedado yo Ah, se van a ir a revivir Están pillando los ardorellis muchísimo ¿Has roto a uno? Yo tengo aquí a uno ¿Uno ha roto? E por este ¿Han roto también? Joder ¿Otro más? ¿Han abajo abajo? ¿Han abajo? Sí Muerto, muerto Si no hubiera 150 de vida Si no hubiera 150 de vida, voy a matar a los dos ¿Han abatido? El UAV inicia el sobrevuelo Aquí abajo no lo veo, tío Está dentro la casa ¿Otro dentro? Uno encima, uno ha subido ¿Han abatido otro? Vale, voy a por el de arriba yo ¿Me han pegado a otro lado? ¿Me han pegado a otro lado? ¿Me han pegado a otro lado? El UAV no tiene combustible Volvemos para arriba ¿Han abatido? Vamos, hombre Dos toneladas Nos cierra uno, güey Vale ¿De dónde voy? Vale ¿Han abatido? Fatal de abajo ¿Han abatido? Tenemos mucha gente aquí morado, ¿vale? Me dan, me dan otra vez Me dan desde el frente, güey Vale Dos franco desde allí Verde Hay más Fuerte, fuerte A uno la toma por por Vale ¿De dónde? De verdad De tira ataque, de tira ataque A los de No, no, de derecha De derecha otro No, tío Ya estamos, pillamos globo y vamos a... De derecha tienes uno Eh, yo creo que sí No, no, no ¿Tenéis uno agua si tenéis? No, no lo tengo No lo he visto, tío Estoy muerto Tengo aquí uno, eh Me matan de atrás, de atrás ¿De dónde? De ahí adelante ¿Qué? ¿Dónde? Javi, tengo que dejarlo Sí, 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 sí Voy a rematar a este ¿Qué? Ah, van todos juntos aparte, tío ¿Qué? ¿Te dio bien, Javi? Entra dentro, entra dentro Por tu derecha, por tu derecha ¿Qué es que se pasa si p... Bueno, bueno, bueno En la tienda tenías a uno Te acabo de restar Te ha tenido igual a matar a ese No lo veo ¿Ha saltado el muro? En la tienda, adentro ¡Vuala, tú! Son dos, creo Joder Tiene un car, eh De vanguard, creo ¿Me han revivido a este, o qué? No, me han revivido No No, está de milagro el tío ese, eh Era ese, eh Sí, 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 sí Oh, ya Coño Los amigos, tú No tienes cuchillo, ¿eh? Tienes una aquí mismo ¿Has visto la ventana ahí abajo? ¿Habéis visto la ventana ahí abajo? ¿Vale? ¿Ventana otra vez? No, qué blanco, tú Qué falso Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda ¿Vale? César, plátano Ah, no César, plátano César, plátano César, plátano ¿Me ves ahí? ¿Cómo corre este tío? Son un pollos, eh, creo Son un poco perris, la verdad ¿Ya lo has visto delante? Va delante, va delante Lo tiene delante derecha Por la casita Roma Entrando ya por aquí Sí, entra a la cara Sí, entra a la cara Vamos a marcarle, tú, por eso Lleva una arañada, tú Tío, es que súper chungo Verapena en este puto mapa Ahí lo has visto Creo que este no era, eh Bueno, era el último, ¿no? Sí, era, ¿no? Sí, sí, sí Yo lo he visto atrás ¿A quién revivo? A cargo Buah, esta ahora es buena, eh Tienes más gente, sí Han revivido Tengo alguna otra tienda A ver No, solo tienes Ahí lo has visto, eh Ataque racimo enemigo El gas avanza Nueva zona segura resaltada El racimo, el racimo Te lo has dado alquil a mí, tú Así que de puta madre El Sailing hay Me ha reventado Ya tienes pa' otro, tú ¿Qué haces? Ya te mueve a otro Lo tiro estalido Marcame la tienda No lo pide usted exactamente ¿Qué haces? Un puesto de socorro aquí Estáis perdiendo terreno Moveo Otro Hostia, tú ¿Qué hacía ese? Saltando placas a su compi, ¿no? Sí Tienes que conducir algo Coge las placas del chaleco Ya la putada es ¿Cómo subo, tío? ¿La casa? Aquí dentro, aquí dentro Sí ¿Se te va a creer uno? Vale, uno Te marco uno Te marco Te lo sigo marcando Te marco otro Venga, aquí Venga algo Venga algo Arriba, arriba Venga la montaña también Se va el tío Matido Ven, métete Métete en zona Haga algo No es más a mí Está ahí un tío, ¿eh? Torciendo por atrás Vale, está aquí No me deja revivirte ¿Por qué eran dos parties diferentes, tío? ¿Por qué haces eso? ¿Tiene parties diferentes, hijo? ¿Un estimulante tiene alguien? Atrás, el de atrás tuyo Pero ya nada Uy, sin placas también ¿Te faltan dos parties? Sí, cinco tíos Trio, luego Bueno, no es buenas toses ¿Pero? ¡Inquierda, izquierda, último! ¡Inquierda! No, 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 no puedo pillar las putas flacas Se te pergan, te quedan dos Un dúo ¡Ahí por ahí te viene un botanita ¡Oh! Está una bala Buena Está una bala ¡Qué buena! ¡Qué tilagro, tú! ¡Qué tilagro! La ha matado el otro, chaval ¿O Sir Conflakes? ah código stop cheating stop cheating your cheater fuck you I'm sorry I'm sorry yeah yeah you 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 you're really cheater bro stop cheating we're having such a cheater report them yes no 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 you know that no 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 report you Por favor, por favor No reporte, no reporte Yes, yes, you cheat Stop cheating Por favor, reporte You have warlock, bro And fuck your mom